Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Sabe que estoy enamorado, por ti desesperado, que ya no sé qué hacer. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna. Lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol, le platico mis penas. Como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, ¿por qué mundo es así? La verdad que estoy loco, pero loco por ti. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna. Lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol, le platico mis penas. Como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, ¿por qué el mundo es así? La verdad que estoy loco, pero loco por ti. Lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol, le platico mis penas. ¿Si me llaman el otro? El árbol, el día de un árbol, el día de un árbol. Me llaman el árbol, el día de un árbol, el día de un árbol.